Hola, ¿cómo están? Soy Mamá Gallina. Hoy les traigo un agasajo porque traigo a una amiga blogger, Ale Graz, que es la blogger detrás de Piloncillo y Vainilla. Quiero presentárselas. Escuchen lo que tiene que decir. También tiene una sorpresa para todas las seguidoras de Mamá Gallina. Así que quédense hasta el final del video. Hola, soy Alejandra. Gracias, Mamá Gallina, por esta entrevista y poderte permitirme platicar a ti y a toda tu comunidad qué es Piloncillo y Vainilla. Ale, por favor, explícanos por qué empezaste este blog de Piloncillo y Vainilla. Piloncillo y Vainilla es mi espacio en el mundo donde comparto mis ideas y recetas. Yo soy de la idea que comer sano no tiene que ser aburrido, ni hervido, ni a la plancha. Puedes comer súper sano y delicioso. Llevamos una dieta vegana, no comemos ningún producto animal, principalmente porque mi hijo es alérgico a la proteína de la leche. Para nosotros, los mortales, la verdad es que no tenemos ese contacto con las cosas que comemos. ¿Por qué debemos de fijarnos tanto en la comida? Es súper importante poner atención en todo lo que comemos porque es... La comida es todo. Es la información que le estamos dando a nuestro cuerpo. Es decirle al cuerpo, quiero que así funciones, quiero que así estés. Queremos que nuestro cuerpo esté trabajando como una máquina perfecta, como debe ser. Ok, Ale, nos está quedando muy claro por qué es importante la alimentación correcta, los ingredientes y demás. Pero nosotros que somos personas comunes y corrientes, que la verdad igual no tenemos esa experiencia, como te había dicho, de la comida, la nutrición, igual no lo hemos puesto tanto interés ni tanto énfasis, ¿cómo podemos hacer unos cambios para poco a poco darle a nuestra familia y a nosotros mismos una mejor alimentación? Los cambios que podemos hacer para llevar una mejor alimentación, para mi forma de ver, tienen que ser graduales, tienen que ser poco a poco. Yo lo veo más como un maratón que como un sprint. Si hacemos los cambios poco a poco, poco a poco, poco a poco, como un entrenamiento de un maratón, vamos a llegar a una meta muy grande. Si hacemos los cambios rápidos y queremos cambiar todo de la noche a la mañana, cambiarles el cereal, cambiarles el refresco, cambiarles el lunch, cambiarles todo, los niños se pueden asustar y pueden ser que sean cambios que nos duren una semana, pero en cambio si los hacemos poco a poco van a ser cambios que van a quedarse. En el libro que les estoy presentando aquí a todos ustedes en la comunidad de Mamá Gallina, les explico un poquito más cómo son esos cambios, cuáles son los alimentos que hay que quitar y los alimentos que poco a poco hay que introducir a nuestra dieta, porque muchas veces nos fijamos en los alimentos que hay que quitar, pero no en los que hay que introducir. Ale, de todas las recetas que tienes en tu libro, ¿cuáles son tus tres favoritas que sean como que las favoritas para tus hijos y para ti? Las tres recetas que más me gustan y las que más les puedo recomendar, una es el hummus, que ya lleva varios años de moda, pero la verdad que es una maravilla porque más si hacemos el hummus en la casa, está hecho de garbanzo, pura proteína, con limón, con tahini, con aceite de oliva, es una delicia y qué maravilla que lleguen los niños de la escuela muertos de hambre y en lugar de comerse unas papas o comerse unos cacahuates y no sé quién sabe qué, llegan y se coman unas zanahorias o unos palitos de pepino. La otra receta que les puedo decir es, me encanta la granola, me encanta darles de desayunar granola a los niños. La granola la hago yo en la casa, de hecho en el blog en piloncilloyvainilla.com vienen desayunos y vienen las granolas que yo hago. Tengo dos tipos de granola, una la hago en la estufa y otra la hago en el horno. Lo que me encanta de la granola es que la puedes hacer de avena, de mijo, de quinoa, de cualquier grano, no siempre tiene que ser el mismo y le puedes poner muchísimas cosas más. Le puedes poner frutas secas, le puedes poner nueces, le puedes poner semillas, le puedes poner muchas cosas y a los niños se las sirves con el yogurto, se las sirves en vez de cereal y bueno, es un súper desayuno. Otro tip también es que por ejemplo los smoothies les hago a los niños cuando sobran, los congelo en moldes de paleta y le pongo en la parte de abajo, o le pongo granola o le pongo en medio y la verdad termina siendo un hit de mamá, ¿no? ¿Qué niño desayuna una paleta helada? Entonces están encantados desayunando su paleta helada, pero sabemos que es cosas buenas, ¿no? Desayunos súper buenos y todo. Quiero aprovechar antes de despedirme para decirle a mamá gallina que muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, por las mamás. Esta comunidad que has formado está increíble, me encanta ver cómo nos apoyamos unas a las otras. Siempre, ustedes no saben, pero yo conozco a mamá gallina y es una tipa sasasa, una niña sasasa. Es impresionante las ganas que le pone a esta comunidad, cómo las quiere, cómo las respeta y besos por eso, mamá gallina. De verdad que mil gracias por todo lo que has logrado en esta comunidad tan hermosa. Ale, no sé bien qué contestar después de ese mensaje tan increíble, cariñoso y de hermandad que me acabas de dejar ahorita. La verdad es que ha sido increíble conocerte y conocer a las otras mujeres que también estamos de bloggers o en internet. Es una comunidad muy bonita. Tienes toda la razón. Para mí, mamá gallina es mi comunidad favorita, donde quiero que todo el mundo se sienta en libertad de decir, de hacer, que nos apoyemos, que nos acompañemos. Para mí es muy importante apoyar también lo que tú haces, porque también nos beneficia a todas, como mujeres, como mamás, como emprendedoras, que podemos hacer muchas cosas, que no tenemos nada más un perfil de que somos la hija o la esposa, la amiga, no, sino que somos muchas cosas. Gracias a ti, es una bendición conocerte. Ale, ya has mencionado lo de tu e-book. Ahora, platícanos un poquito más en qué consiste, cómo lo podemos encontrar, tener, etcétera, y este regalo que estás haciendo para las seguidoras de Mamá Gallina. Ahorita acabo de sacar un e-book donde escribo todos los pasos que nosotros hemos tomado como familia. Si comemos bien, todo va a estar bien y eso es lo que le queremos dejar a nuestros niños. En el link de aquí abajo les voy a dejar dónde pueden comprar el libro. Y para toda la comunidad de Mamá Gallina, las tres primeras personas que compren el libro, les voy a regalar media hora conmigo. Hacemos una sesión vía Skype. Todos yo sigo enamorada de este estilo de vida y espero que ustedes también tomen la decisión de aventarse y dar ese pequeño saltito a empezar a mejorar nuestra salud y nuestra forma de comer. Mil gracias, Mamá Gallina. Te mando un beso gigantesco. Muchas gracias, Ale, por venir y darnos tu e-book, tu regalo, estar en esta comunidad. Te vamos a apoyar muchísimo. Todo el éxito del mundo porque te lo mereces. Es un libro fantástico que aparte las fotos que haces son, o sea, fuera de serie. Te deseamos toda la suerte del mundo. Y amigas, espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios, bajen ese e-book, contacten a Allegraff de Piloncillo y Venilla y nos vemos en el próximo viernes de videos. Bye. Bye.